Kim Yautja. En este vídeo, quiero compartirle mi opinión personal de cómo yo, hubiera presentado o plasmado a Rafael Adolini en la película Pry. Ya la película de Pry se estrenó, y por fortuna tuvo una buena aceptación. La película en general es buena y la actuación del depredador fue del agrado de muchos. No obstante, el cameo de Rafael Adolini fue muy pobre y muy poco aceptada por los fans. Al parecer el director no sabía lo importante que es Rafael Adolini en el universo de los depredadores. ¿Cómo sería Rafael, si yo hubiera hecho la película? En mi película hipotética, Rafael fuera el pirata líder que era. Un sujeto honorable, decidido que no le temblaría el pulso para actuar. Un capitán con una tripulación bien preparada y dispuesta para la batalla. Tengo varias ideas de cómo, presentarlo, pero esta es la más que me gusta, tomando en cuenta el lugar y cómo se desarrolló la película Pry. Creo que esta hubiera sido una buena opción para el personaje en la película. La película se hubiera desarrollado igual que la película Pry que vimos, la trama de Nauru no cambiaría. El Rafael que vimos en la película, no sería Rafael, en cambio sería el hijo de Rafael que está, trabajando de forma obligada con los franceses, ya que él habla varios idiomas. Estos franceses tratan muy mal al hijo de Rafael, y Rafael está haciendo lo posible por encontrar a su hijo. Mientras avanza la película. El hijo de Rafael, al ver la amenaza del depredador ayuda a Nauru a matarlo, dándole la pistola de su padre a Nauru. El hijo de Rafael muere en manos del depredador y Nauru mata al, depredador con la pistola de Rafael. Esta pistola se convierte en un trofeo ya que tiene una muerte de un y a otra. Al final de la película, posiblemente en los postcréditos, los franceses llegan a la aldea de Nauru por venganza ya que ellos piensan que los indígenas son los responsables por las muertes de sus compañeros. Inmediatamente que los franceses empiezan a atacar la aldea, Rafael llega con su tripulación, y de una forma muy profesional, y táctica acaba con todos los franceses. Rafael se encuentra con Nauru, y Nauru le entrega su pistola, y un objeto personal de su hijo. Ambos mostrándose respeto mutuamente. Mientras todo eso sucede un yautja los observa a lo lejos. Y una toma muy épica, la película le muestra a los espectadores que el yautja observador es el Golden Angel. Yo creo que si, el director hubiera presentado a Rafael de una forma digna y respetable, la película hubiera sido un éxito rotundo. Amigos yautja, no se desanimen con el cameo de Rafael en esta última película, en una posible secuela el poder del guión puede traer de vuelta a Rafael, justificando que él no era el Rafael de la película Prae. Tim yautja. Espero que le haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.